Un símbolo del rock nacional, Miguel Cantillo, nos recuerda algunos de los valores que se unirían como escudos y banderas en la última dictadura militar. A 31 años de reconquistada la democracia, hoy revivimos esa pasión y empuje con esta canción emblemática que sigue marcando generaciones, la marcha de la bronca. Bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moradistas, entran a correr a los artistas. Bronca cuando ríen en un día, sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para el que toma lo que es nuestro, con el guante de mi simbolidad Para el que maneja los violines, de la valloneta universal Para el que ha marcado la paraca, y recibe siempre a Dios Con el amplio espada nos domina, y corremos de la posibilidad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo ver! ¡Canta mi vida organizada! ¡Y repondré! ¡Otra brota! ¡Mi lucha! ¡Mi lucha! Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro Bronca porque no hay la cantante, pero también no hay comerciante Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré cualquier oro Bronca porque no sepa la fianza, si no sepa la fianza Bronca porque nos lo que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!